¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X, libre expresión para hablar de los temas que nos interesan a todas y a todos en este Chile que estamos construyendo y a las puertas de las elecciones más importantes en al menos 30 años. Y en este contexto, ¡cámbiame la música, señor director! ¡Que se revienta el parlante para recibir a Mauricio Daza! ¡Póngale guataje, director! ¡Que se revienten esos parlantes de todos esos televisores en todo Chile, acá desde Magallanes! ¿Usted creía que porque estábamos acá no íbamos a pelear contra la maquinaria? ¡No, pues! Que porque estamos en este fin de semana especial sobre el cual no podemos decir mucho! ¡No íbamos a quedar callados y no le íbamos a dar de nuevo a la maquinaria! ¡No íbamos a revelar en qué es lo que anda! ¡No, nunca, Mauro! ¡Acá estamos firme contra la maquinaria! Oye, la maquinaria esta semana, olvídate, se ha inventado, reinventado, ha hecho pero de todo! Ha bailado, ha bailado todos los ritmos para embolinar la perdiz como siempre, pero nosotros acá la vamos a revelar. Así que invitados para que nos acompañen en esta versión XL de la franja. Muy bien, oígala, tiene loca la maquinaria, Mauro, porque lo anda buscando por todas partes, no sabe nada que anda en Magallanes. Así que desde Magallanes, como usted lo dijo, viendo que está haciendo la maquinaria, desentrañando los ejes de la maquinaria. El poder que hay detrás. La maquinaria no nos puede pillar, porque está en la región con mayor extensión territorial de Chile, así que no nos va a pillar tan fácilmente. Oiga, dicen que la... Mauro, dicen que los ejes de la maquinaria se mueven por correas. Por correas, claro. Desestino de la maquinaria. Y que hay un gordito, así un gordito, que parece sacado como va del jorobado Notre Dame, que la hace funcionar. Que la hace funcionar igual que durante los últimos 30 años. Ese personaje inmortal, mítico, que ahí está, el amigo de todos, el amigo de nadie. Él es, ¿no? El que está, uno de los que está detrás de la maquinaria y también lo vamos a hablar, ojo, ¿eh? ¡Ah! Este es el título de la franja de asa. Vamos a cortar las correas de la maquinaria. Muy bien. Tal cual. Oiga, miren lo que tengo acá. A ver. Mire. Oye, ese es un metal poderoso, a ver. ¿Qué suena así? ¿Qué suena así? Ah, yo no sé. Mire cómo se mueve. Adentro, tiene vida propia, Mauro. Autopóyesis. ¿Qué es lo que pasa que ahí adentro hay de todo, Freddy? Mire, la voy a mostrar. La adelantemos, adelantemos el expediente de hoy, ¿o no? Un poco, güey, ¿no? Bueno, güey. A ver, a ver. Oye, hay tanto, hay tanto expediente, mire. Chuta. Está como con cara de tristona, mire, este ya lo hicimos, pero mire. Oh, pero tú sabes que Ricardo Froilán en una de esas aparece hoy día. Es como una entidad que está presente siempre, detrás de todo. Vamos a hablar del mercado de capital, ¿eh? Yo creo que por ahí puede estar Ricardo Froilán, ¿ah? Crecer con igualdad. Claro, como buen socialista dijo, ¿sabe qué? Las ganancias de capital, no, no tienen que tributar. ¿Cómo se le ocurre si usted mete luquita en la bolsa y gana millones? No, ¿cómo va a tributar? Ese es el socialismo, obvio. Oiga, no me encuentro, no sé si está en la T de trabajar hasta los 103 años, si está en la A de AFP. Ah, no, aquí está. A ver, a ver. En la C de Cox. Oh, a ver. Alejandra Cox. Oh, yo creo, a ver, muéstrame la foto para ver. Mire, de esta señora vamos a hablar hoy día, ¿o no? Yo creo. Este va a ser un expediente. Tenemos ese expediente, Gaza, que lo tenemos ahí. Ahí están mis huellas dactilares. Mira. Oye, es de C de la Caperucita Roja. Es como la abuelita de la Caperucita Roja. ¿No será el lobo, en rigor? ¿El lobi? ¿No será el lobi? ¿Por qué tienes esa boca tan grande? Oh, la señora. La señora Cox. ¿Será para devorarnos mejor a todos? Porque se hizo famosa con una pura frase, ¿ah? Ojo, ¿ah? Pero por supuesto, gordo. Bonita frase. Ya, el expediente, ojo, de quién es la presidenta de la CFP, radicada en California. Usted sabe que vive en California, ya. Y allá recibe una jubilación muy suculenta estatal. Claro, ya decía, oye, yo vivo en Los Ángeles. Desde los 62 años. No, aquí en Los Ángeles, en el sur, ¿no? En Los Ángeles, California. No, en Los Ángeles, allá. Allá, en la tierra de Grateful Dead. Allá está. Pero por supuesto. Muy bien, Mauro. Póngame la música. Póngale guataje. Y aquí vamos a empezar a desentrañar los siglos de la maquinaria con Racing Against the Machine. Pero póngale re hecho, obvio. Es que viene ya, entonces están todos los cabros. Oye, porque aquí, oye, la rabia será desatada. ¿Por qué? Porque, oye, una de las operaciones de la máquina, pero de las más, yo te diría, un sablazo de la máquina, es lo que hemos visto en las últimas semanas con el tema de las rentas vitalicias. Oiga, Mauro, ya empecé para el tiro con ese tema. Porque, primero, ¿qué es lo que es una renta vital? ¿Qué lío hay con el 10% o el retiro del 10%? Las amenazas que están llegando a Estados Unidos. El ministro de Economía dice que tienen razón en atacar a Chile, el ministro de Economía. Empecemos con lo que dijo el canciller Alamán, ¿ya? ¿Le parece, no? Y nos explica qué lío hay en esto y qué lío estamos metidos. Ahí está el canciller de la República. Como es su mandato legal, la Cancillería va a asumir la defensa de Chile, tanto en las instancias extrajudiciales, como son aquellas que se han iniciado, como eventualmente en las instancias propiamente judiciales, si las consultas amistosas no llegan a buen puerto. Por lo tanto, vamos a defender la posición de Chile en ambas instancias. Ya, esto decía Alamán, y antes había dicho el ministro de Economía que Chile estaba perdido, que era una expropiación, y tenían razón las aseguradoras, sobre todo las extranjeras, por tratados de libre comercio. Ya, Mauro, ¿cómo entendemos todo este lío? Oye, qué lindo ver a un ministro haciendo su trabajo y cumpliendo su juramento de resguardar el interés nacional. Oye, este ministro es un genio, ¿no? Y no me refiero a Alamán, que está haciendo la pega, porque obviamente ellos tienen que defender los intereses permanentes de Chile. frente a demandas internacionales, ¿no? Claro. Y luego por el otro ministro, que en el fondo se hizo el lindo con las compañías aseguradoras. ¿Por qué? Porque esto que hay en el fondo no tiene ningún sentido en lo público. Claro. Se hacen una pasada por los ministerios para después ir a trabajar a dónde. ¿A dónde va a ir este señor a trabajar? Claro. Normalmente está una aseguradora, los dueños de una aseguradora. Pero bueno, a ver, mira, el tema de renta vitalicia... Pero eso nunca ha pasado, Mauro, eso, ¿no? Que hay alguien que trabaje en el servicio público al poco tiempo. Ahora, había una ley, antes no había ley, así que al día siguiente estaban... Claro. Ahora no se pueden ir al tiro al tiro. O sea, tienen que esperar un par de meses. Claro, seis meses y un día. Seis meses y un día creo que tienen que esperar. Claro. Seis meses, ahí da lo mismo, después de seis meses no importa, ¿no? Claro. Obvio, no es relevante, pero... Felipe Larraín esperó seis meses y un día, ¿no? Felipe Larraín esperó seis meses y un día y se fue al... Claro, se fue a trabajar con Polman, ¿no? Claro. Imagínate. Y después, ¿te acordáis? El gobierno, ¿qué es lo que hizo cuando eran las cajas de alimentos? Ah. Porque es que le dio dinero o una tarjetita con dinero a las familias para que fueran a comprar a los locales, a las pymes de su barrio. No, po. Obvio, lo licitamos al Jumbo, a Walmart, al líder, ¿verdad? Claro, las cajas felices, pues. Las cajitas felices, pero felices ¿para quiénes? Para los grandes grupos económicos, ¿no? A Zayé con el Unimar y todo este lote. Bueno, pero centrémonos en las rentas vitalicias. Mira, para entender este conflicto hay que entender en qué consiste la renta vitalicia. Ya. La renta vitalicia es un contrato a partir del cual una persona que ha llegado a la edad de jubilar le entrega todo el dinero que tiene ahorrado en su cuenta de ahorro previsional. Ya. Se lo entrega, insisto, a una compañía de seguros. La compañía de seguros se hace dueña de todo ese dinero. Ya. Y a cambio de aquello, la compañía de seguros se compromete a pagarle al asiliado, al jubilado en este caso, una pensión mensual en UEFE que es fija hasta que se muera. Bien. Entonces, ¿cuál es el cálculo que la gente hace cuando llega a la edad de jubilar? Dicen, mire, ¿sabe qué? Yo tengo dos posibilidades para jubilarme. Me puedo jubilar en un sistema que se llama retiro programado, donde todo el dinero que yo acumule en mi cuenta de ahorro previsional la voy sacando de a poco. Y eso se va recalculando de tanto en tanto habitualmente a la baja. O sea, va bajando, ¿no? Sistemáticamente mi pensión. Ya. O tengo la posibilidad de contratar una renta vitalicia donde yo le entrego todo mi dinero a la compañía, pero ellos se comprometen a pagarle un monto fijo que no baja y que está expresado un UEFE. Entonces, mucha gente prefiere la seguridad y una renta vitalicia. ¿A cambio de qué, Mauro? Por ejemplo, si tú te mueres antes, quedan los dineros para la aseguradora. No, lo que pasa es que... ¿Cuál es el negocio? Este negocio puede sonar un poco tétrico, pero es así. El negocio para la aseguradora es que la persona que contrata con ellos la renta vitalicia se muera antes de lo que ellos calcularon. Claro. Entonces, ponte tú. Voy a poner un ejemplo para poder entender, además, todo el asunto del 10%. Ya. Tú ponte, el señor Daza. El señor Daza llega a la edad de jubilante. Y yo tengo 50 palitos en mi cuenta de arro previsional. Entonces, yo voy y contrato con una compañía de seguro una renta vitalicia. Ya. Y ellos me dicen, mire, ¿sabe qué? Pásenme todo el dinero, esos 50 millones van a ser míos, de la compañía de seguro. Pero yo a usted me comprometo que hasta que usted muera, señor Daza, le voy a pagar 220 mil pesos en UF, expresado en UF, por toda su vida. Entonces, ese es el tema. Ahora, la compañía de seguro, antes de contratar conmigo, hace un cálculo. Lo llegue y dice, a ver, el señor Daza. El señor Daza se ha cobrido. A ver, la maquinaria. La maquinaria. A ver, acá ya. El señor Daza se metió en unas candidaturas en media armada. En política, la gente en política vive menos. Vive menos, mucha presión, mucho lobby. Mucho, como te digo, mucho cordelito al palo. Algunos mueren muy resfriados. Oiga, algunos con el agua, ¿no? Mueren muy resfriados. Claro, además, todos se mojan. Este señor Daza, la compañía dice, Daza, no vive más allá de los 80. Pero con suerte vive con los 80 años. Entonces, ellos llegan y hacen un cálculo y dicen, ya, le vamos a ofertar una renta vitalicia que sea negocio para mí, compañía de seguro, con los 50 millones que él me pasa, y que llegue hasta los 80 años más o menos. Entonces, ese es más o menos el cálculo que ellos hacen. Ahora, fíjense. Ahora vamos a un punto que es súper enredado para muchos. Yo creo que a la Generalía cuesta entenderlo, pero que está en la base del conflicto que ahora existe entre las compañías aseguradoras y el Estado de Chile. Mira, cuando yo le traspaso, o cualquier persona jubilado le traspasa los montos de su cuenta de ahorro previsional a la compañía de seguros, esos dineros son de la compañía de seguros. Sin embargo, la ley le dice a la compañía de seguros lo siguiente. Miren, la plata es suya. En el ejemplo que yo le he dado, los 50 palos del señor Daza son suyos, compañía de seguros. Ya. Pero usted no puede hacer lo que quiera con todo ese dinero. Usted lo que tiene que hacer es tomar parte de ese dinero y dejarlo reservado. Pero, parte de los 50 palos que le pasó Daza se lo tiene que dejar reservado. Mauro, tengo dos dudas, disculpe, para seguir avanzando. Uno, respecto a lo que usted está hablando. ¿Por qué dice usted que es tétrico? ¿Qué pasa si usted muere antes de los 30 años pactados? ¿Quién se queda con ese saldo de los 50 palos? O sea, es un poco tétrico, pero así funcionan gran parte de los seguros. Sí, claro. Los seguros de vida, los seguros de accidente. Bueno, que es básicamente que la compañía de seguros hace un cálculo sobre cuáles son las probabilidades de que yo viva hasta una determinada edad. Y para la compañía de seguros lo que más le conviene es que yo me muera lo antes posible. Ya. Porque mientras antes me muera, entonces obviamente menos plata va a tener que gastar en mí. Ya. Y va a ser una mayor ganancia en relación a lo que yo le entregué inicialmente. Por eso le digo, la plata que cuando usted se muere entonces, se muere antes de los pactados, queda para la segura ahora. Es lo que gana la segura ahora finalmente, ¿no? Porque imagínate, la aseguradora gana de dos formas. Mira, en el ejemplo que yo te he dado, yo le paso los 50 palos, ponte tú. Ya. Imagínate que yo muero al año siguiente. Ya. Toda la compañía de seguros, claro, va a mandar unas condolencias a mi familia, pero va a hacerle el megacarrete. La corona va a ser más grande la que va a mandar para el... Oye, va a dar una corona aquí, porque, fíjate, tuvieron que gastar solamente un año de renta vitalicia. Y ellos son dueños de toda la diferencia. Ahora entiendo el negocio. La compañía gana de dos formas, mira. Gana, obviamente, en la medida que logre de que se paguen rentas vitalicias por debajo de la expectativa de vida que ellos me calcularon. Eso es lo primero. O sea, que me muera antes de lo que ellos calcularon como lo que iba a ser mi expectativa de vida probable. Pero además ganan porque como yo les pasé la plata, ellos esa plata no la dejan estancada y la usan. Y hacen inversiones, compran acciones, compran bonos, etc. Y con eso también van a hacer crecer la plata. Pero mira, volvamos al tema que yo te planteaba, porque esto es clave para entenderlo. Que es la denominada reserva técnica. Que ahí está toda la madre del cordero. Mira, como te digo, yo le pasé 50 palos a la compañía de seguro. La compañía de seguro se hizo dueña. Y la ley le dice a la compañía de seguro que usted es dueño de los 50 millones porque usted no puede ocupar los 50 millones para lo que usted quiera. Si bien la plata es suya. Usted tiene que dejar un pedazo de esa plata reservada. ¿Y por qué la tiene que dejar reservada? Para el caso en el cual yo viva más de lo que calculó la compañía. Imagínate que yo en vez de vivir 80 años, vivo hasta los 103 años. No pierden nunca entonces la compañía. No, pues si eso... Oye, es un negocio, pues Freddy, por favor. ¡Oh, que no pierden, pues! Espérense, ¿no es un sistema social entonces? Ah, ya. Estaba perdido. Esto es más parecido al casino que a un sistema de seguridad social porque apuestan sobre cuánto tú vas a vivir. Ya. Bonito. Bonita apuesta. Linda apuesta. Sí, pues. Pero para que veas, todas las apuestas tienen la posibilidad de que uno vaya ganador si hace bien los cálculos. Así que... Pero esto es como ir al casino, pero con esas máquinas. ¿Has cachado que hay gente que cuenta las cartas en el Black Jack? Claro. Es como eso, ¿no? Pero aquí el que cuenta las cartas es la compañía de seguro. Obvio. Ya no hable más de casino, es que van a llamar por teléfono. Así que no hablemos de casino. Ah, ya. Ah, oye, pero la Pollo ya... Yo creo que... ¿Tú sabés que se le acabaron los minutos a la Pollo Díaz? Le cortaron el celular a la Pollo. Le cortaron el celular, ya no le queda minuto. La tienen que recargar la tarjeta a la Pollo Díaz. Bueno, pero en fin. Ya. Pero el asunto es el siguiente, mira. Como te dije, tienen que dejar un monto aparte para poder enfrentar la eventualidad de que el pensionado viva más allá de lo que ellos calcularon. Eso se llama reserva técnica. Ahora, ese monto de reserva técnica, en rigor, no está ahí tampoco depositado, sino lo tienen invertido y lo hacen crecer. Pero lo tienen que tener ahí aparte para poder, obviamente, enfrentar esta situación. Ahora, como estábamos en el tema del tercer 10%, ¿te acuerdas? El primero, el segundo, el tercer 10%, en todas estas ayudas o facilidades que se le dieron a la gente para poder retirar sus fondos previsionales, la gente de renta vitalicia quedó siempre afuera. ¿Y por qué quedaba afuera? Porque en estricto rigor, la gente que tiene renta vitalicia no tiene una cuenta de ahorro previsional. De hecho, no tiene ningún monto, porque todo el dinero se lo entregaron a la compañía. Se lo entregaron a una empresa pegada. ¿Cachai? La gente de renta vitalicia no es dueña de nada, no tiene nada. ¿Y esa entrega se hizo al momento de jubilar? Al momento de firmar el contrato de renta vitalicia. ¿Pero cuándo se firma el contrato, uno lo puede firmar ahora ya o tiene que firmarlo una vez que se jubila? Una vez que te jubila, porque el único momento donde tú puedes disponer de todos los dineros de tu cuenta es precisamente al momento en que tú jubilas. Entonces, ya, le quiero preguntar la siguiente. ¿Qué tiene que ver todo esto, además, lo que estamos hablando, con los tratados de libre comercio que hemos firmado y que potencialmente podríamos seguir firmando con el TPP antes de la elaboración de esta carta fundamental? No me lo responda Mauricio Daza. Vamos a hacer una pausa. Vamos a retomar energía contra las correas de la maquinaria. Vamos a abrir el expediente de la señora Cox. Todo eso a la vuelta de una pequeña pausa, Mauro. Junta en rabia. Acá estamos para el segundo bloque contra la maquinaria. Métale guataje. Los esperamos. Póngale guataje, Mauro. Póngale todo el guataje, señor director, que vamos a revelar en lo que anda la máquina. Esta máquina internacional. Sus tentáculos se extienden por todo el planeta. Ahí está la maquinaria. Ahí está la maquinaria. Y esta semana, ¿qué es lo que hizo la maquinaria? Dijo, ¿sabe qué? Me están dando muy duro aquí en la casa. Entonces voy a pegar afuera. Me voy a Ohio. Y le voy a seguir pegando. Pero la lucha no termina. Así que nosotros acá vamos a revelar en la maquinaria. Te preocupa la máquina. Te preocupa porque a las máquinas se le están cayendo las corazas y se están viendo dentro las correas. Las correas y ese, claro, y ese personaje, ese fuerte jorobado de Notre Dame que está ahí. Está preocupada la máquina. Las correas, apenitas, pero igual está firme. No se engañen, señor y señor. No se han jubilado todavía. No. De hecho, oye, están en su mejor momento, Freddy. Sí, pues. Sí, pues. 103 años. ¿Por qué no vamos a estar trabajando los 103 años? ¿Usted cree que el guatón correa no va a trabajar hasta los 108 años? Ya tiene como 90 ya, ¿no? No tengo idea, pero él, olvídate, esa correa no se gasta. Esa correa se lubrica permanentemente. Oye. Se repone, se reconstruye. Oye, Freddy, yo creo que este mes deberían nombrar el mes de mayo, el mes de los lobistas, porque la verdad que han ganado Lucas como loco. Todas las mineras. Oye, la gran. Mira, ¿sabes cuál es el mejor negocio para hacer ahora, Freddy? ¿Cuál? Hacer una empresa de lobby y te contratan al tiro porque las mineras están locas. Démosle. Y la otra, ¿sabes cuál es el otro buen negocio? Hacer una empresa de encuestas. Y inventamos un candidato. Eso, ¿podemos hacerlo? Oye, pero si caben todo, ¿por qué no? Vendemos de todo. Oye, pero si hasta los amigos de Mitchell tienen una empresa encuestadora, imagínate. Le ponemos Red and Yellow. Y inventamos un candidato de la nada. Oye, y si nos va mal, podemos vender perfumes dentro de la misma encuesta. Vendemos toallas, sábana. Exacto, podemos inventar un candidato. A ver, ¿a quién podemos inventar? Podemos inventar a Briones de candidato. No. Oye, es ahí un invento mejor. Es ahí un invento mejor. ¡Sichel! ¿Podemos inventar a Sichel de candidato? Pues difícil, ¿ah? Yo creo que la gente no se lo va a tragar. Hay que ponerle lucas a ese, ¿ah? Yo creo, pero en una encuesta así que digamos de que arrasan, una vez a alguien se la creemos. Oye, ¿a vio lo que dijo Mochatti a propósito de Correa? ¿Quién está detrás de la campaña Yarna Proboste? Dijo Mochatti, ¿ah? Es que Mochatti es muy especial. A propósito de Correa. Es que a Mochatti, tú sabes que yo he hablado muchas veces con todo a Mochatti, pero Mochatti yo creo que él tiene como una adena anarco-italiana clásica. Que él le carga el discurso dominante. Cuando algo es políticamente correcto, ¡pah! Le da. Así que, bien, pero oye, mira, yo he conversado con gente, con personas, así, no diré con quiénes. Y tú sabes que le preguntaron a la Yarna Proboste si era verdad que Enrique Correa estaba detrás de ella. Y ella dijo que ni lo conocía, que nunca había hablado. Pero es que Correa era una presencia. Pero es que ese es el tema que yo pensaba. Correa no golpeaba la puerta y decía, hola, soy Enrique Correa, aquí te tengo un... No, po. Enrique, oye, ¿y cuando Correa es una energía? No es una persona, es una energía. Es una energía, po. Claro, po. ¿Usted vio Game of Thrones? Por supuesto. No es nada que ver con Enrique Correa, pero hay un personaje que es un peladito así, gordito, que... ¿Cómo se llama? ¿Barilis? ¿Barilis? ¿Algo así? Barilis, sí. Que maneja todo, maneja todo el poder, pero ahí, tiene sus pajaritos, tiene sus correos. Pero al final se lo come el dragón, ¿o no? No tengo, ya no me acuerdo, porque era muy malo al final. Pero Barilis se llamaba, parece, ¿no? Y andaba y movía todos los hilos del poder y era amigo de todo. Ah, era amigo de los Lannister, era amigo de los Rada Karada, y todos llegaban a preguntarle a él. Nada que ver con Correa, pero me acordé de ese. O sea, siempre hay un personaje del poder así, ¿ah? Entonces, claro, ya no aprobó usted. Ese, mire. Ese. Barilis. Este sí que es maquinaria. Este es... Ese está detrás de la máquina. Este es el guaripola de la máquina. Apreta los botones de la máquina. Bueno, la cuestión es que... La cuestión es que... Claro, ya no aprobó usted, a lo mejor ni sabe, pues. O sea, me refiero. Capaz que ni sepa que le están manejando la cuestión ahí. Tú eres un genio. ¿Sabes qué? De repente el guatón Correa es tan ídolo en lo que hace. Claro. De repente está detrás de ya no aprobó usted, pero ella no se ha dado cuenta. ¿Sabes cuándo yo ya caché? Cuando yo caché que Enrique Correa ya era una cuestión ya, pero... Un baris, pero para siempre así. ¡Ay, ah! Game of Thrones aquí. Cuando se descubre ese correo electrónico entre los dos jerarcas de la iglesia católica del momento, que seguía siendo poderosa, el Panchi Errazuri con Esati. Y se mandan correos para que el guatón Correa saque a Interceda para sacar a Berrío de Capellán de la moneda. ¿Se acuerda o no? Usted ya tiene contacto con Dios, ya tiene contacto con los divinos. Había también un general director de carabineros que estaban a punto de sacarlo, pedirle la renuncia. Y justo la mañana antes que le pidieran la renuncia se juntó con Enrique Correa de urgencia. Uy, capaz que tenga... Oye, y además ¿tú sabés para quién trabaja Enrique Correa? Con eso te lo digo todo. Con eso yo creo que no hay que decir ninguna otra palabra. A ver. Es el hombre de confianza de... Don Vito. Es verdad que tú hagas con Pulse. ¡Ese hombre de confianza de Julio Ponce Leroux! Es un consiglieri. Es Tom Hague. Es la persona que le ve todo el tema comunicacional, a lo menos, a Julio Ponce Leroux y a todo ese lote. No, estamos hablando de otra categoría, Fede. ¿Está Krauss también ahí o no? ¿Sale en algunas publicaciones? ¿Ha salido también Krauss ahí otra? No, no. O sea, si salió Krauss es porque Enrique Correa quiere que tú creas. En la máquina para defraudar de María Olía. Aunque parece que está nombrado allá. Sí, no. Oye, Enrique Correa, bueno. Saludo. Yo creo que no nos debe estar viendo porque debe estar facturando como loco con las mineras. Así que bueno. Ya, oiga, vamos a hablar. Bueno, volvamos a hablar. Ya vamos a hablar. Ya nos fuimos para el lobby, nos fuimos para el royalty. Pero en realidad, mira, la maquinaria del royalty contra el royalty es igual del mismo porte de los camiones de la minería, ¿no? Ese es que tiene una rueda así como de cinco metros cada rueda. De ese porte, esos camiones están entrando al Congreso hoy día. Están entrando ahí, ¿eh? Al Senado puntualmente. Ahora. Al Senado. Ahí donde se está viendo el tema. Oye, pero si vamos a hablar. Las ruas, los camiones, todo ahí. Así que atento cómo va a votar. Si es que votan porque todavía no entran. Bueno, están en Semana Digital, pero todavía no votan. Veamos cuándo votan. Ojalá que lo voten. Usted nos contará. No, no. Ojalá que lo voten. Es que ese sería el lobby de lobby, ¿no? Que ni siquiera se llegara a votar. El lobby, lobby. Tirar la pelota para el córner. Si esa es la mejor. Uy, claro. Lo tengan guardado ahí. Oye, pero al botón Correa le dicen, Enrique, tirar la pelota para el córner, Correa. Así le dicen. No, no, no. Dios mío, Dios mío. Todo. Me está el miedo. Me está el miedo. Oye, ya. Sigamos con la recta vitalicia. Oye, ¿y tú crees que este personaje no se va a meter en el tema recta vitalicia? No. Es que ya no está ahí. ¿Teléfono? Oye, ya. Está llamando al apoyo. Oye, el apoyo de Díaz está jugando. Me dijeron que estaba complicada el apoyo de Díaz porque tenía que escribir el libro del legado de Viñera. No es fácil. Agarra dos hojas en blanco y le pone en el trólogo. Hace como tres meses que va en el trólogo. Puso prólogo. Y ahí está. Va a ser como de un libro en blanco. Que le pongan buena tapa a su ciudad. Déjalá no una foto de... No, van a ver así como unas manitos chiquititas. Unas manitos cortas va a ser el legado a mí. Uy, qué terrible. Ya, veamos lo que dijo el ministro de Economía, Lucas Palacio, sobre lo que estamos hablando de rentas vitalicias. A ver. Esto dijo nuestro ministro de Economía de la República de Chile. Es evidente que esto se trata de una expropiación. El gobierno coincide con la aseguradora de Estados Unidos por retiro de fondos de rentas vitalicias. No me ayude, compadre. Si a Lucas Palacio no le ponen una acusación constitucional por vulnerar el interés nacional, la verdad es que no sé en qué país vivimos. Y no va a ocurrir con lo demás. Oye, si el juró resguardar los intereses permanentes del Estado y empieza a darle argumentos para quienes pretenden demandar al Estado de Chile. O sea, mira, este señor es el fiel reflejo de lo que es el actual gobierno. Puros gerentes o personas que su proyección profesional está en el ámbito privado. ¿A quién van a defender? ¿Van a defender a un Estado del cual ellos administran a partir de un gobierno que está absolutamente en el punto, al cual le quedan con suerte diez meses? ¿O ya están mirando dónde van a estar trabajando en un año más? Ah, no sé por qué me tica que están en esa, ¿no? Usted dice que se están asegurando. Se están asegurando literalmente. Oye, pero para entender este tema volvamos un poco. Ya, vamos con la clase, es profesor. Agarra el puntero. La renta vitalicia. Bueno, nosotros dijimos de que el contrato de renta vitalicia, la persona que va a jubilar, le entrega todo su dinero ahorrado en la cuenta de ahorro previsional a una compañía de seguro que se hace dueña del dinero. A cambio de eso, la compañía de seguros le garantiza a la persona que contrata al jubilado que le va a pagar un monto mensual a título de renta vitalicia que está expresado en UF. Entonces, obviamente, está el tema de que no va a bajar ese monto. Sin embargo, la ley establece, mire, usted, compañía de seguro, se hace dueña de la plata que le entrega el jubilado, pero usted no puede ocupar todo el dinero libremente. Tiene que dejar una reserva, dinero aparte, el cual tiene que estar destinado a esa reserva, con la finalidad de asegurar que usted va a tener fondos suficientes para pagarle la renta vitalicia a la persona en el caso que viva más de lo que usted calculó. ¿Verdad? Ahí habíamos quedado. Ahora, mira, ¿cuál es el punto? ¿Cómo las personas que tienen renta vitalicia no son dueños de nada, porque finalmente los dineros de sus cuentas previsionales fueron entregadas y ahora son de propiedad de las compañías de seguro? Ninguna persona con renta vitalicia ha podido acceder al primer, segundo retiro del 10%, en rigor tampoco al tercero, porque son el 10% de los dineros que tú tienes en tu cuenta de ahorro previsional. Y la gente jubilada por renta vitalicia no tiene en este mismo rigor una cuenta de ahorro previsional. Es interesante el debate, ¿verdad? Porque en el fondo son tus dineros que tú le cediste a otra empresa. Claro, pues, previsional, la cuestión no está la otra. ¡Qué tremendo! Mira lo que ocurrió. Acá se dijo, ¿cómo nosotros vamos a mejorar la situación de la gente de renta vitalicia? Y bueno, yo también participé en cierta media, porque hago trabajo legislativo con el diputado Karim Bianchi, que él fue el que hizo varios proyectos que siempre no se golpeaban, al final se caían, incluso ni siquiera se aprobaba la idea de legislar en votaciones transversales. Ya, ya, llegamos con muchas personas de la ADC e incluso personas de la izquierda. Pero bueno, dicho eso, cuando se estaba debatiendo el tercer retiro del 10%, se dijo, tenemos que hacer algo con la gente de renta vitalicia. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Porque en rigor los dineros son de las compañías de seguro y no tienen cuentas, ¿no?, de ahorro previsional. ¿Cómo le damos un beneficio? Y se llegó finalmente a la siguiente solución. Bueno, miren, las personas de renta vitalicia van a poder sacar el 10% de qué? De la reserva técnica. Van a poder sacar el 10% de aquel monto de dinero que la ley obliga a que las compañías de seguro los tengan ahí, guardaditos para el caso en el cual el asiliado viva más de lo que ellos calcularon al momento de contratar. Perfecto. Es el 10%, porque es un beneficio, obviamente. Las compañías de seguro llegaron y dijeron, miren, ¿sabe qué? Bien, ustedes van a hacer eso. Les digo una cosa. Esa plata de la reserva técnica, si bien yo la tengo que tener ahí guardada por ley para los efectos de cubrir esta eventualidad, que la persona viva más de lo que se calculó, esa plata sigue siendo mía. Esa plata es de la compañía de seguros. Y cuando ustedes me obligan a mí a entregarle el 10% de ese monto, a las personas me están expropiando. Es el argumento que están dando las compañías de seguro. Y el ministro, espérense, y el ministro de Economía también. O no, y además el ministro de Economía, que se supone que tiene que resguardar los intereses del Estado de Chile. Increíble. Bueno, pero el asunto es que, fíjate, las compañías norteamericanas dijeron, oiga, ¿sabe qué? Aquí ustedes han vulnerado el derecho a propiedad de las empresas que nosotros tenemos en Chile, porque gran parte de las compañías de seguros en Chile que hacen estos contratos de renta vitalicia son norteamericanas. Chile tiene un tratado de libre comercio y protección de inversiones, entre comillas, con Estados Unidos. Entonces ellos ya fueron a pedir que se hagan los primeros trámites para preparar una demanda. Los primeros trámites son conversaciones protocolarias amistosas, entre comillas, donde la autoridad norteamericana le manda una nota a la Cancillería chilena expresándole su preocupación y buscar una forma de solución a este problema. Una cabeza de caballo le mandan. Le mandan una cabecita de caballo, ¿no? Pero envuelta, ¿no? Envuelta, así, de lujo, hermosa, hermoso paquete, pero abrió alemán a esto y era una cabecita de caballo. Oiga, Mauro, ¿sabe quién? Según el Mercurio, aquí en estas compañías internacionales estadounidenses contactaron en Chile para que las defendiera a Teodoro Rivera, que había sido canciller de este gobierno, había sido canciller de este gobierno y ahora las compañías la están contactando para que los defienda, sin ser él un experto en el tema, ¿no? Sino que porque básicamente, me imagino, sabe todo el teje y maneje interno de la Cancillería chilena. Bueno, es que ese es el problema que es la degradación de la República en Chile. Porque hoy día básicamente tenemos un lote de mercenarios. Si esa es la verdad. Personas que no tienen ningún sentido de Estado. ¿Tú te imaginas hace unos 50 años atrás? No son patriotas estos. Pero Freddy, ¿tú te imaginas hace 50 años? Y en forma transversal, ¿ah? Estoy hablando que era un tema de la cultura republicana, de derecha, izquierda, centro. ¿Tú crees que alguien se habría ofertado a asesorar a compañías que van a demandar al Estado de Chile habiendo sido ex canciller, ex ministro de Relaciones Exteriores, que tiene que resguardar los intereses de Chile? Uno dirá, es que ya se fue, ya está en el ámbito privado. Sí, pero hay algo que va mucho más allá de lo legal, ¿no? Que es un sentido de Estado, de autoridad. Mauro, el sentido de la honra, ¿no? El sentido de la ética no está en los balances. Entonces, a lo mejor no se lo explicaron dentro de dónde estudiaron ellos estos ramos, ¿no? Claro, nos pareció, digamos, ahí en los... Porque él es ministro en ejercicio. Y obviamente, cuando una autoridad en ejercicio, fíjate, dice algo en su calidad de tal, eso es un antecedente que puede ser utilizado en un juicio contra el Estado. ¿Te acuerdas lo que ocurrió en la Haya? Mira, qué interesante lo que ocurrió. En el caso boliviano, en el caso peruano. Ya. Gran parte de los antecedentes que se exhibían eran declaraciones de ministros, autoridades de Chile. Porque eso es prueba en contra de Chile. Perdón, o sea, usted dice que en un potencial juicio internacional, las empresas extranjeras podrían usar las palabras del ministro de Economía en contra de Chile. Como dao litigante, yo te digo que, sin duda, van a ocupar las declaraciones de este personaje, lo van a ocupar en contra de los intereses del Estado de Chile. Hoy que fuera. Literal. Oye, y lo otro, este señor Palacio sabía, o por lo menos debería estar en la posición de saber lo que yo te estoy diciendo. Así, literal. Pero bueno, mira, avanzando un poco en el tema, ¿qué es lo que ocurrió acá? Y aquí vamos a ir también develando quiénes están detrás de esta maquinaria. Porque, fíjate, llegó y se aprobó esta reforma y finalmente las personas de renta vitalicia, bueno, tenían la posibilidad, no un alivio, de poder retirar este 10% de la reserva técnica. El primer problema es que nadie sabía cuál era el monto de la reserva técnica de cada uno de los afiliados, porque las compañías aseguradoras nunca lo habían informado personalizado por cada una de las personas. Es que ellos señalan cuántos son los montos globales de reserva técnica que tienen históricamente. Y ese monto no es fijo. Pero es individualizado persona por persona. Mauro, ese monto no es fijo, no es un porcentaje fijo, ese monto no está por ley, depende de cada uno. Es un porcentaje fijo, pero esos montos van creciendo porque la compañía de seguros no tiene esa plata guardada, sino ellos invierten en instrumentos para que la plata crezca también. Pero bueno, ahora las compañías de seguros tuvieron que informarla para que los afiliados pudieran saber cuánto era lo que podían sacar. Eso es lo primero. Pero lo segundo, lo más interesante de todo esto es que hay una entidad que se llama la Comisión para el Mercado Financiero. La Comisión para el Mercado Financiero es la entidad que regula precisamente entre otras empresas a las compañías de seguro. La ex superintendencia de Valores y Seguro. Era la antigua superintendencia de Valores y Seguro y la antigua superintendencia de Banco e Instituciones Financieras. Todas esas entidades se juntaron en esta Comisión para el Mercado Financiero. Y mira, la Comisión para el Mercado Financiero lo que tenía que hacer era establecer un instructivo para que se pudiera implementar este beneficio para la gente de renta vitaliza. Y adivina qué pasó, Freddy, cuando escribieron el instructivo para implementar este beneficio. No me digas que entró la maquinaria. La maquinaria entró, pero con todo. Yo te diría que este es uno de los ataques más... Pero con... Yo te diría un lanzazo de la maquinaria. Como nunca o como pocas veces se había visto. Y esa Comisión, disculpe, esa Comisión de Mercado Financiero está construida por técnicos que nunca han trabajado en el mundo privado, derechamente, o por lo menos han hecho una academia pública al respecto. ¿Cómo? ¿Quiénes son los de Mercado Financiero? ¿O son los mismos de siempre que se cambian de directorio y después terminan en esto? A ver, la respuesta la puede dar el perfil del señor Joaquín Cortés. La respuesta la da la señora Daza. El señor Daza, pero. La respuesta, oye, que, oye, insisto, le insisto a la gente que nos ve acá en la Franja Daza, yo no tengo nada que ver con la subsecretaria Daza. Esa respuesta la va a dar el señor Daza, por favor. El subsecretario Daza hoy día en la Franja Daza le va a dar la respuesta, pero yo no tengo nada que ver con doña Paula Daza. Oye, pero es que esto se está poniendo muy entretenido. Oye, pero Freddy, me dicen que las blusas que ella tiene son parecidas a mis camisas cuadriculares. No, nada se parece a sus camisas cuadriculares, Mauro. Yo ya le he contado 25 camisas cuadriculares. Todas con un escocés distinto. Todas con cuadritos distintos. Pero espérate cuando aparezca con las camisas con círculo. Ahí se van a volver todos locos. Oh, ya. Espérate un ratito. Bueno, pero ¿quién es Joaquín Cortés? Mira, Joaquín Cortés es el presidente de esta entidad, la Comisión para Mercado Financiero. No, pero es que aquí se pone buena la historia, Mauro, porque usted va para una parte que ahí vamos a entender la maquinaria cómo funciona. ¿Quién es este señor Joaquín Cortés? ¿Quién es? Mira, mira, porque de repente esto se repite. Mira, es ingeniero comercial de la Universidad Católica. Ya. Es la Universidad de Chicago. Ya. Lo conocemos tanto esa dupla. O sea, oye, ¿cuánto bien le ha hecho la República, la Universidad Católica y la Universidad de Chicago? Dios mío. La Escuela de Economía de la Católica y la Universidad de Chicago. Oye, pero es una dupla, ¿ah? Es como, ¿te acordáis? Y las clases de ética. Y las clases de ética. ¿Cómo se llamaba? Había una casa donde estaban los buenos y otra casa donde estaban como todos los otros. ¿De quién me está hablando ahora? ¿De Harry Potter? ¿De Harry Potter, te acordáis? Este es Gryffindor, Gryffindor y Slytherin. Claro, era la otra donde estaba, ¿te acordáis? Ah, los Huffling Flops, algo así, ¿era una? ¿Y eso? Y la otra, ¿cómo se llama? Ah, los Crow. No, pero los Gryffindor eran los buenos y los Slytherin eran los malos. Claro, eran los de los otros, es como la Universidad Católica y la Universidad de Chicago. Ah, era del otro lote y son hartos, mira. Estos son dos Slytherin. Claro. Estos de Chicago y la Escuela de Economía de la Católica. Claro, le pusieron el gorro ahí a Joaquín Cortés y dice, no, usted se va para allá. Ya. Mauro, mire, a la vuelta usted va a contar qué relación hay entre las AFPs, o podría haber en realidad, ¿no? Entre la AFP y este señor Cortés que está a cargo de la Comisión del Mercado Financiero para que nos explique qué lío hay detrás de esta renta vitalicia y qué tiene que ver con este expediente que vamos a revisar. ¿Le parece que hagamos una pausa? Señor director, métale guataje. Métale guataje. Métale guataje, Mauro. Que llegue a Magallanes. Vamos a la maquinaria. Póngales, es viernes. El día viernes, que revienten esos televizores, vamos. Métale guataje, Mauro. Vamos a hacer una pausa. Seguimos contra las correas de la maquinaria. Métale guataje, Mauro. Métale todo el guataje que tenga, director. Un último bloque de la Franja de Baza. Vamos a desentrañar la maquinaria, pero a través de lo que significan las rentas vitalicias. Qué poder se esconde, qué correas se mueven dentro de la maquinaria de las rentas vitalicias. Don Mauro, estamos con el señor que preside la Comisión para el Mercado Financiero, el bailador Joaquín Cortés. Obviamente, Joaquín Cortés, tal cual, pero este no baila. Ah, este no baila. Yo creo que baila al ritmo. Los bancos le tocan un flamenco y él se lo baila. Ah, este no zapatea, ya. Ah, ya. Está pateado el flamenco que se llama el banco y las compañías de seguro. Pero bueno, dijimos que este señor Joaquín Cortés es ingeniero comercial de la Católica y máster en la Universidad de Chicago, que era como equivalente a ser de la casa de Citroën. Ahí lo pillé. Es que era, oh, Citroën está bien, pues sí. Sí, pues. ¿Recordáis? Pero había uno que al final era bueno, ¿no? Sí, Snape. Al final era bueno, Snape. No vamos a contarle el final de la payasa, porque es que es lo mejor. Ah, perdón, perdón, pero Voldemort es uno de los miembros más famosos de esta casa. Claro. Para que lo tengáis presente. Bueno, fue ministro de Hacienda. Perdón, no, ministro de Hacienda, perdón, no fue ministro de Hacienda. Trabajó en el ministro de Hacienda. Sí, bueno, ve que está ahí. Entre, entre, es que somos muy mal hablados, sí. Trabajó en el ministro de Hacienda en los gloriosos años 80-81. En la República. En la República. Ahí, con Voldemort en la moneda. Tal cual. Ya. Después fue gerente de finanzas del Banco Edwards. Edwards, que se nos va a repetir más ratito cuando hablemos del expediente de Hacienda. El Banco Edwards, se nos va a repetir el apellido después. Ya. El Banco Edwards. Después se fue a trabajar al Banco Central entre el año 86 y el año 90, de nuevo, el apogeo de la República. Ya. Después del año 90, quién sabe por qué, ¿no? Debe ser porque él era un tipo muy comprometido con la democracia. El año 90 se va del Banco Central y se va a la banca privada a trabajar a Santander Inversiones. Ya. Y después se va de gerente de inversiones de AFP Pro Vida entre el año 2011 y 2013. Obviamente, como tú comprenderás, Freddy. Ya. Él tiene el perfil ideal para poder controlar y fiscalizar desde el Estado a los bancos, a las instituciones financieras. No, pero espérense, espérense. ¿Cuál es? Eso es bueno lo que está explicando. ¿Qué es lo que hace la Comisión para el Mercado Financiero? ¿Qué responsabilidad republicana, institucional, tiene la comisión que preside este señor? La Comisión para el Mercado Financiero lo que tiene que hacer es resguardar el respeto de las reglas a través de las cuales se regula el funcionamiento de bancos, el funcionamiento de fondos de inversiones, el funcionamiento del mercado de valores. Eso es lo que hace. Imagínate, y este señor, con todo este perfil, tiene que fiscalizar a todas estas entidades privadas. Es un asunto realmente increíble, ¿no? Y mira, oye, parece que en Chile da bueno dividiendo haber trabajado en dictadura. Espérate, espérate. Sí, pues, además, esta comisión es la que tiene que fiscalizar ahora el fideicomiso ciego de Sebastián Piñera. Claro, ellos tienen que fiscalizar a las... ¿La Contraloría se la pidió a ellos? Administradoras de fondos generales. Ahora, la verdad es que la Contraloría, al tratarse de una ley vinculada con funcionarios públicos, no tiene facultades para poder exigir antecedentes. Y por lo tanto, afortunadamente, según la visión de muchos, la Contraloría está a cargo de ver el tema del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera. Sin embargo, ese es básicamente el panorama. Ahora, este señor no solamente tiene este perfil, sino que también ha causado a algún escosor porque él es bastante activo en redes sociales, fíjate. Ah, sí, ah. Bastante activo. Es un tuitero. Y dentro de su actividad... ¿Es un youtuber? Sí. Es un youtuber. Es un tuitero empedernido. Y fíjate que fue criticado en un determinado momento porque aparecía, subiéndonos Twitter, donde defendía una marcha que había sido llamado por el señor Castro. Mira, ahí hay uno. Soli marcharon y gritaron y no destruyeron como las marchas patrocinadas por Boris, que debe ser Boris, que tiene que ser... Ah, y Jack. Libertad de Express debe ser respetada. Y esto era básicamente frente a críticas de una marcha organizada por José Antonio Kast. Ya. Habían gritos en contra de los inmigrantes y en contra de los mapuches. ¿Estaba defendiendo a Kast? Claro, estaba defendiendo la marcha de Kast. Pero Freddy, no te confunda. Él no estaba defendiendo a Kast. Estaba defendiendo la libertad de expresión, po. Obvio, porque tiene que haber libertad de expresión para generar discursos de odio en contra de los inmigrantes y los mapuches. Pero si un republicano trabajó en los 80 con la dictadura, pues. Pero obviamente un republicano de tomo y lomo. Entonces ahí está este señor Cortés. Mira, pero acá viene el lanzazo de la máquina, Freddy. Que esto es lo que quiero explicar ahora. Ahora, cuando sale este tema de la posibilidad de que la gente de renta vitalicia retire el 10% de lo que era su reserva técnica, se le dio a esta comisión del mercado financiero, para el mercado financiero, la responsabilidad de dictar un reglamento para implementar este beneficio. Y fíjate lo que salió de esto. Se dijo, miren, las personas que saquen el 10% de la reserva técnica, ellos van a tener una baja en sus rentas vitalicias de un 10% por el resto de su vida. Aún cuando se haya completado lo que sacaron. Te lo voy a poner en los siguientes temas. ¿Te acuerdas que yo te diría al comienzo del programa un ejemplo? En mi caso, 50 millones de pesos, yo le entregué los 50 millones de pesos a la compañía aseguradora. La compañía aseguradora me dijo, ¿sabes qué? Le vamos a pagar 220 mil pesos de renta vitalicia. Y ponte tú que yo, el día de hoy, tenga que sacar el 10% de la reserva técnica. Y esto solamente para un ejemplo, ¿no? Supongamos que la reserva técnica son 5 millones de pesos, y por lo tanto yo puedo sacar 500 lucas, ¿verdad? O sea, el 10% de la reserva técnica. Yo, ocupando este beneficio que se me entregó, saco las 500 lucas. ¿Tú sabes lo que va a ocurrir con mi renta vitalicia? Bajaron un 10% de 220 a 200 lucas. Ahora uno dirá, ah, ya, va a bajar hasta que usted complete las 500 lucas que retiró. ¡No! Esa baja es permanente, aun cuando me lo hayan rebajado por sobre las 500 lucas que yo retiré. Paren el abuso, cosa corta en el abuso. Además, este caballero trabajó, viene del mundo de la AFP, había trabajado en AFP. Sí. Este tipo, ese señor Cortés, que nosotros lo miramos, mirando así al horizonte, ¿no? Ah, con esa cara republicana, lo que hizo fue generarle un negocio a las compañías aseguradoras. Porque fíjate el mega negocio. La gente que saque ahora un monto de dinero va a tener una baja permanente en su renta vitalicia, lo que necesariamente se traduce, yo diría que en gran parte de los casos, en una ganancia. O sea, las compañías de seguro no tienen que ir a demandar al Estado de Chile a Estados Unidos. Tienen que pedir de que al señor Joaquín Cortés lo nombren, no sé, embajador emérito. Ahora, él es parte de un equipo. O sea, esto me imagino que es una votación colegiada, donde... ¿Cómo votan ahí? Bueno, obviamente, ¿qué pasa? Freddy, nosotros dijimos el caso del señor Cortés porque es básicamente el perfil de las personas que están siendo nombradas. Oye, hay una señora ahí de la comisión que trabajó en Monea, que viene en algún momento... En Monea Asset Management. Que es la que maneja el primer comiso ciego de Piñera, ¿o no? Entre otros. Absolutamente. Entonces, como ese mundo es tan pequeño, como además lo vamos a constatar en unos momentos más, la verdad que al final hay un cruce de intereses que es realmente increíble. Pero yo te pregunto, Freddy, ¿cómo puede caber en la cabeza que una persona que está a cargo, o una entidad que está a cargo, de lo que es fiscalizar a las compañías de seguro, y que tiene que básicamente regular la forma, ojalá la más expedita posible, para que las personas que tienen, por una norma que se dictó en el Congreso, un beneficio, finalmente termine generando un mega negocio para las compañías de seguro, y un gran perjuicio para los de renta vitalicia. Sí, déjeme decirle un par de cosas para seguir enojándonos. Esta semana entrevisté yo a Patricio Basso, académico de la Universidad de Chile, ¿no? Que hizo un cálculo, él de 15 años, de cuánto realmente se está cobrando de tu pensión hasta que mueres, ¿no? Porque tú sabes que te quedas con una plata, no sé, los 50 millones. Él sacó un cálculo que la gente que murió entre 15 años, entre el 2005 y el 2000 no sé cuánto, 20, por ejemplo, no alcanzó a sacar en promedio un 28% de lo que tenía ahí. Un 28%, eso es lo que alcanzó a sacar la gente antes de su muerte. O sea, imagínese el negocio para esta aseguradora de cuánto se quedan. En el otro caso, si no está bien asegurado, si está bien AFP, eso queda como herencia. Pero es una herencia bien bruja, porque se la pasan por cuota a la viuda o a la que herede. Cuando las herencias, por definición, te deberían pasar, ya, le quedaron 30 millones, toma señora, aquí están los 30 millones que le quedaron a su marido o a su cónyuge o a su no sé quién, digamos, ahí están. No, pues te la pasan en cuotas también para los que siguen. O sea, esta cuestión es un negocio por todos lados. Estén en una aseguradora o estén en un sistema AFP. Porque la herencia, si yo me muero y queda una herencia para alguien, van y agarran la casa o agarran lo que tengo, no sé. Pero no en la AFP, pues, se las pagan por cuota. En cómodas cuotas. Así es la cuestión. Entonces, este abuso ya no para. Es un sistema, y además, vamos a verlo ahora, lo que usted está hablando de la Comisión para el Mercado Financiero, se une con el expediente que nos trae. Absolutamente, tenemos un expediente, oye, que también cae perfectamente para revelar esta verdadera maquinaria de abuso. Oye, esto es un lanzazo lo que hizo la Comisión para el Mercado Financiero. Es un lanzazo que va en contra del espíritu y la letra de la norma que se aprobó a favor de la gente de renta vitalicia. O sea, ahora la gente renta vitalicia, imagínate, no quiere sacar la plata a pensar que la necesita porque si no va a tener un perjuicio permanente. Es una locura y es el órgano del Estado que se supone tiene que resguardar el interés general. Ese es el país en que vivimos, sí, es realmente demencial. Y otro signo de los tiempos que vivimos y de cuál es el verdadero Estado de nuestras instituciones, tiene que ver con lo que dijo la persona respecto de la cual vamos a abrir un expediente. Muy bien. ¿Qué se abran los expedientes DASA entonces, señor director? Le cambiaron de nuevo la música, no le gustó el director de la música de la semana pasada. Oye, pero además la música de la semana pasada, Freddy, no era Stark y Hatch. Ah, no era Stark y Hatch. No, era SWAT. Eso es lo que decía la gente en las redes. Oye, me equivoqué, le hice la media presentación a Stark y Hatch. Oye, ¿y te acordáis quién era el que hacía de Hatch? Me equivoqué con el Camulán, dije que era Montgomery y era Camulán y dije que es Stark y Hatch. Estoy fallando en la cultura pop, estoy fallando. ¿Pero te acuerdas que hubo uno de los actores de Stark y Hatch que hizo un recital acá en Chile? Sí, por David Soul. David Soul, oye, nos subieron en las redes sociales de un video reciente de David Soul, donde sigue musical, pero ahora musical que es el tema de Pablo Nenuda. Oh, no, David Soul conectado con nuestra cultura. Así que lo pasó bien en el Caos Poligán. David Soul. 100%. Michael Glaser y David Soul. Ah, no, es suate esta cuestión. ¿Nada qué es suate entonces? Pero era suate. La otra vez dijeron que era Vareta, porque yo dije, ¿dónde está el otro? No, Vareta tenía... Vareta era más funky Vareta. Como teníamos para callos, le ponían la cosa más tropical. Oye, director, si tiene Vareta por ahí, póngala. Tienen Vareta, ¿no? Ya, pero mientras buscan... Mientras buscan Vareta, vamos a lo que nos decimos. Estamos con la radio del Partido Radical arriba. Ya, expediente de esta señora, don Mauro, la señora Alejandra Cox, 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 Alejandra Cox. Mira, Alejandra Cox, mira, tiene como cara que parece abuelita, parece la abuelita de la capelucita roja, pero yo creo que no es nada la abuelita, es el lobo. Dios, oiga, más respeto. De repente es el lobo. El lobby. El lobby, más que el lobo, es el lobby. Ya, aquí tengo una foto, yo explíqueme, ¿por qué me salen todas las carpetas de cajero? ¿Por qué Megamente no salen todas las carpetas aquí? Esto es una broma. Megamente está detrás, Freddy. Es una broma esto, el equipo, ¿por qué? ¿Qué onda? Es del lote. Oye, ¿no habrá sido que ellos son de la casa Slytherin? ¿No será de que ellos hayan de la Católica y después de la Universidad de Chicago? Ah, también es todo en Chicago, ¿eh? ¿Es de la Católica también? Parece, sí. Católica de Chicago. Oiga, ¿y este caballero, este es un economista y escritor? ¿Tiene pinta como de intelectual, ¿eh, la? Tiene pinta de intelectual, claro, el señor Edwards. Sebastián Edwards. ¿Edwards? ¿Qué tiene acá el señor Edwards? Edwards. ¿Tiene que ver con Mercurio? No, no sé. Parece que es del otro lote, pero no lo tengo claro. No lo puedo afirmar. ¡Oiga! Miren lo que apareció acá. El caballero que estábamos hablando recién. El bailador. ¡Oh! ¿Pero qué hace Joaquín Cortés aquí? ¿Qué hace el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero en la carpeta de Alejandra Cox? ¿Pero por qué está dentro de la carpeta de la señora Cox? ¿Por qué podría aparecer? Es coincidente. Se equivocaron, Anita. Pusieron mal la foto. Eso es imposible. ¿En Chile? No, me dice que no. Pero si la gente de acá no tiene esos nexos. ¿Por qué debería estar ahí adentro? Me dicen que no se equivocaron a la cámara del equipo, ¿no? No se equivocaron. ¿Oíste que son iguales? ¿Cuál es esta pareta, no? ¿O esta al hija? No, esta es SWAT. Sigue siendo SWAT. Ya, pues dígame cuál es. Ah, es SWAT. Es la misma cuestión. Esto es SWAT. No, porque no es maría. Ya están robando los discos a ver si encuentran la... Oye, están buscando el vinilo. Están buscando el cassette todavía ahí arriba. Ya, oye, Joaquín Cortés. Ya, ¿por qué aparece Joaquín Cortés de dentro de la carpeta de la costa? Bueno, volvemos a la completa. ¿Quién es esta señora Alejandra Cox y por qué se hizo especialmente conocida? Bueno, como ustedes saben, Alejandra Cox lo que dijo, y lo voy a decir literal, en una entrevista que dio en Chilevisión, dijo lo siguiente. Dijo, mire, ¿sabe qué? Una persona de 25 años tiene que saber que la probabilidad de que pueda pensionarse a los 65 años es cero. Porque no tiene sentido. Y después lo dijo así como con una risita. Así como, ju, 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 ju. Ahí está la señora. Imagínense ella con una risita diciendo, persona de 25 años tiene que saber que la probabilidad de pensionarse a los 65 años es cero. Claro. No tiene sentido, dice ella. Mira, mira, qué bonito. Y además, ¿tú sabes lo que dijo? Lo que agregó? Dijo, oiga, ¿sabe qué? Ya está bueno, ya. Tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos lo permita. Oiga, le faltó decir, la FP no sirve para nada. Eso le faltó decir. Oiga, claro, la presidenta de la asociación de FP. Qué increíble. Esta señora es muy inteligente, ¿verdad? Tiene PhD y cosas así. Todas esas cosas que tiene esa gente. La inteligencia, Freddy, no se cuelga en un cartón en una pared. Es mucho más que eso, mi amigo Freddy. Pero bueno, dicho eso. Y la inteligencia emocional, menos. Menos. Bueno, esta señora puso como ejemplo para decir, oye, si qué tanto la gente tiene que trabajar, digamos, hasta los 103 años. Puso a Nicanor Parra de ejemplo. Dijo, pero ¿cómo Nicanor Parra? Trabajó hasta los 103 años. Claro, trabajó haciendo poesía. Oiga, pues. Oiga, a lo mejor era... Ah, ahí jardineando, trabajando en un municipio, acabando una bolsa en una constructora, pues. A lo mejor quiso usar un anti-argumento. Yo creo que ese fue un anti-argumento. Y no lo estamos entendiendo. ¿Te acuerdas lo que... Pues yo creo que Parra resumió muy bien, quizás sin querer, este sistema de uso, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decía, hay dos panes? Sí, güey. Usted se come dos, yo me como uno. Consumo promedio de panes a un pan por persona. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ese es el mejor ejemplo de este sistema que es súper engañoso. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esta señora? Obviamente después salió a pedir disculpas. Pero no dijo, oiga, ¿sabes qué? Lo que dije es mentira. No. Dijo, mire, cuando yo dije eso no quiso ofender a nadie. Linda, tú disculpas. Te felicito, ¿eh? Muy buena. Porque no están acostumbrados a disculparse. Porque no hay una disculpa. Vienen de un Chile que no está acostumbrado a disculparse. Ah, mire, pareta. Ahora llegó. Llegamos con el cassette. ¿Viste que tenía como un papagayo allí? Métale, métale, guataje. ¿Cómo se llama? Era una cuestión... ¿Cómo se llama esos pajarracos? Guacamayo. ¿Era Robert Blake el protagonista de... Robert Blake con el... ¿Viste que se posicionó donde tomó la gorrita esa? Robert Blake después protagonizó una película... No la protagonizó. Estuvo en una película que se llama Carretera Perdida de David Lynch. Donde hacía como un personaje misterioso. Y después, al poco tiempo, fue arrestado. Y creo que está cumpliendo condena por homicidio. ¿Robert Blake? ¿En serio? Robert Blake. Uh, mire. Vareta. Pero el papagayo está bien. ¿Cómo se llamaba el pimp que tenía? ¿Tenía un... ¿Hoggy Bear era o no? Que se me confunde. Se me confunde Vareta con Starkey Hatch. Porque me las dan como las dan... Tienen las dos lácteas y negras. Entonces se me confundían los gallos. Claro. Tenemos una chacra similar a la que tiene la asociación de AFP para tratar de conectar con la gente y salvaguardar su interés. Porque con esta señora no van a llegar ni a la esquina. Mira. Esta señora, Alejandra Fox. Adivina dónde estudió. Adivina dónde estudió. ¿Dónde pudo haber estudiado? Además de Chicago. ¿Dónde pudo haber hecho su licenciatura en Economía? Oiga, en Economía en la Católica también. Economía en la Católica. Por grado de la Universidad de Chicago. Piñera estudió en Economía en la Católica. ¿Viste? Muchas gracias a la Escuela de Economía de la Universidad de la Católica. Nos ha hecho... Ya. Ahora no todos son iguales, por supuesto. No todos son iguales. Hay gente mal pensada. Snape también era Slytherin y terminó siendo un héroe de la causa. No porque Voldemort no sea parte de esta casa, significa que todos sean malos. No todos los Slytherin son malos. Los Slytherin, bueno, pero es verdad, tú dices, había un Slytherin que parecía malo, pero que era bueno. Sí, pues era bueno. Obviamente. Bueno, el asunto es que, mira, ella es doctora en Economía en la Universidad de Chicago en el año 1977. Ya. Se radica en Estados Unidos. Y vivía ahí en Estados Unidos hasta hace muy poco. Vivía en Los Ángeles. Ya. Donde se vino recientemente a asumir prácticamente la presidencia de la Asociación de Administradora de Fondos de Pensiones. Ya. Ella se desempeñó como profesora en la Universidad Estatal de California de Long Beach y además fue parte del equipo del Banco Mundial. Trabajó en un equipo del Banco Mundial. Ella está casada con Sebastián Edwards, Figueroa. Ah, por eso la foto de ella. Que es un destacado economista, hay que decirlo, y tiene también bastante aparición mediática, ¿no? Es como los típicos gurús que llaman el Mercurio la Tercera o Canal 13. Y escribe novelas también. Y escribe unas novelas, ¿ah? Pero como novelista es un gran economista, hay que decirlo. Hay que reconocérselo plenamente. Ahora uno dirá, oye, pero esta gente obviamente no tiene relación con el resto. No, señor. Adivina con quién está casada la hermana de Doña Alejandra Cox. Y esta señora Cox, que está bueno, se da. Pero espera, ella está jubilada. Está jubilada. No, pero espérate, pero déjame. Ah, ya, ya, ya. El árbol. Para que quede fresquito antes que se nos vaya el recuerdo. Yo sé que es un postre. Yo los postres me los como al final. Pero dele, dele, ¿con quién está casada la señora Cox? No, no, la señora, la hermana de la señora Cox. Ah, ya, perfecto. La hermana de la señora Cox está casada con Joaquín Cortés. El presidente de la Comisión de Mercado Financiero. ¡Oh, su cuñado! La presidenta, espérate, la presidenta de la FP es cuñada del presidente de la Comisión del Mercado Financiero, que hizo la ley del mercado financiero de las rentas vitalicias sobre este sistema. Que lanzazo que le hicieron a los rentas vitalicias con el retiro del 10% de las reservas técnicas. Mira, todo queda una familia. Uno podría decir, las FP no tienen nada que ver con las aseguradoras, porque son mundos distintos. Claro, salvo que muchas de las aseguradoras son dueñas de las FP. Imagínate. Disculpe que me ría, pero es que ya estamos como solos por el griego. No queda más que bailar mientras se quema la ciudad. Hay que bailar en la playa nomás. ¿Qué hacemos? Oye, pero sí. Es un emprendimiento familiar. Chile, un emprendimiento familiar. ¿Ese debía ser el emblema? Es un emprendimiento heredado, ¿sí? Porque mérito aquí, mérito, gracias. No, no, no. Claro, nadie por la razón o la fuerza. No, Chile, un emprendimiento familiar. Este es un sector que enarbola las banderas de la meritocracia. Claro. Sí, pues. Y de mercado. Y la libertad. La libertad de mercado y el mérito, el esfuerzo propio, individual. Pero tú dirás... Son los mismos que están emparentados entre ellos, van a los mismos colegios, reciben herencias, en fin. Oye. No querés que las cuestiones cambien. No querés que por lo menos, Freddy, agradezcamos por lo menos que en este caso no son primos. Agradezcámoslo. Por lo menos. Estamos, estamos, estamos en un escalón más. Qué tremendo. Qué tremendo. Bueno, pero mira, dentro de las redes que tiene esta señora, está su ex compañero de la Universidad de Chicago, por los años 70. Qué maravilla. Y adivina quién tenía de compañeritos por allá. Ahí en el... Esta señora. Cuando llegabas con las manzanas a la Universidad de Chicago. Claro, llegabas con la manzana. Claro, era como la caperucita roja. Ya. Pero era el lobo. El lobo. Llegabas con las manzanas. ¿Quién? Juan Andrés Fontaine. ¿Te acuerdas del ex ministro de Sebastián Piñera? En serio. Bueno, la familia Fontaine. Yo conozco... Juan Fontaine, ¿el que dijo levántese más temprano? Dijo que... No, que es una buena noticia. Les tengo una buena noticia. Si se levantan a las 5 de la mañana va a costar menos el metro. Claro. Y si se levantan a las 4 de la mañana, mejor. El que madruga, ahora en el metro. Levántese más temprano. Yo me vengo con mi chofer, me vengo aquí al ministerio todas las mañanas a la hora que quiero. Pero claro, bueno. Es una buena noticia, vos. Buena noticia. Por esto, yo estaba muerto el loco. Bueno, Alejandra Cox tenía como compañero y cercano, se señala, a Juan Andrés Fontaine, a Joaquín Lavín. Mira. Joaquín Lavín y Cristian Laúl. Así que, bueno, si en una de esas sale Lavín, tenemos a esta señora de ministra. Pero entonces, cercana al Círculo Libertad y Desarrollo. Ella fue consejera de Libertad y Desarrollo. Y tuvo que dejar esa posición para asumir como presidenta de la asociación de AFP. Hay que recordar que Libertad y Desarrollo es un centro de pensamiento, entre comillas, ¿no? Un think tank, que son estos grupos de personas que vienen asociadas a partidos políticos. Y estos centros de pensamiento redactan papers, hacen proyectos de ley, indicaciones. O sea, tienen un papel muy importante en lo que es el tema legislativo, ¿no? Y todos los partidos políticos tienen asociado uno de estos centros, ¿ah? Pero este es el centro de la UDI, ¿no? Y ahí conoció también, bueno, no, la conoció en Chicago, pero ahí también tuvo relaciones con Cristian La Rulet, que hay que recordar, que estuvo también a cargo de este centro de pensamiento, entre comillas. O sea, todo en familia. Enán Vigy, recuerde, Luis Larraíma, todos estos fueron fundadores de algún momento de Libertad y Desarrollo. Entonces, mire, espérense, sigamos con el otro spin-off que tiene que ver con los tratados de libre comercio. Porque esta empresa Ohio estadounidense está alegando que aquí se están violando tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y los pro y los contra, ¿no? Porque todos estos patriotas, me da risa porque hay todo un patrioterío, ¿no? Que dice, pero ¿cómo le vamos a entregar mar a Bolivia? Es nuestra soberanía. Y le han entregado el país entero a grandes empresas. Toda nuestra soberanía, digamos, va a estar en tela de juicio cuando queramos, por ejemplo, recuperar recursos naturales por estos tratados, ¿no? Y estos convenios que se firmaron. ¿Qué pasa si se firma el TPP-11 como lo quiere el gobierno antes de armar una nueva constitución? ¿Qué pasaría ahí, Mauro, desde las leyes internacionales? Bueno, va a pasar algo muy similar a lo que está pasando ahora en relación a lo que es este conflicto de las rentas vitales. ¿Por qué? Porque el TPP-11 lo que establece precisamente es un conjunto de garantías a quienes invierten desde el extranjero en nuestro país. Y eso es recíproco, obviamente. Ahora bien, ¿cuál es el punto? Se establece que en el caso donde existan modificaciones a las bases estructurales de la regulación de un determinado, entre comillas, mercado, entonces se podrían afectar las expectativas legítimas y fundadas que tienen las empresas que operan en ese mercado en términos que genere la posibilidad de que demanden al Estado de Chile por perjuicio. ¿Y dónde lo podrían demandar? ¿Tú crees que lo van a demandar en un tribunal que tiene 200 años, con ministros, digamos, que están instalados ahí, muy prestigiosos, y que obviamente funcionan en este tribunal permanentemente? Me imagino. Tribunal internacional, ¿eh? No. No, señor. Acá esto se resuelve por un tribunal ad hoc, que es un tribunal arbitral, donde la compañía que demanda designa a un juez, el Estado demandado designa a otro, y el tercero, en caso que no haya acuerdo entre el Estado y la empresa demandante, lo designa a una entidad. Una entidad que se llama CIAVI. Y esta entidad designa a ese tercer juez de una nómina. Y adivina, ¿quiénes están en esa nómina? ¿Quiénes están en esa nómina? Abogados. Espera, esa respuesta la va a responder el subsecretario Daza. Formalmente quiero responder lo siguiente. Ya. Lo integran a abogados que trabajan normalmente para transnacionales. He dicho. O sea, fíjate el panorama. Ahora, tú dirás, ¿cuál es el problema del TPP-11? Bueno, el TPP-11 establece todo esto, y obviamente lo que se quiere hacer es aprobarlo antes que empiece a funcionar la convención constitucional. ¿Por qué? Porque obviamente en la convención constitucional va a existir un debate muy intenso respecto de lo que va a ser la regulación relativa, por ejemplo, a las AFP. Si queremos un sistema previsional donde los dineros de los afiliados los administre una empresa con fines de lucro, por ejemplo. Mauro, disculpa, disculpa. Entonces, lo que tú estás diciendo es gravísimo. Cerremos los expedientes Daza para que sigamos corrando esto. ¿Les parece, o no? Bien, Mauro. Se cierran los expedientes Daza. Efectos especiales. Cerrado, entonces. Gracias, señor Pedra Buena, por habernos pasado su maleteque. Tal cual. Se guarda el material radioactivo que está ahí adentro. Es que se sigue moviendo. O sea, todos peleaban ahí adentro. Oye, Mauro, es que se conocen de chicos en el mismo colegio. Fueron todos al mismo colegio. Bueno, tú estás diciendo algo muy grave. Porque, ¿qué va a pasar, entonces, a la luz de lo que está ocurriendo hoy con esta aseguradora? ¿Qué va a pasar si en una constitución o en un Chile próximo decidimos terminar con el sistema de AFP? ¿Qué va a pasar si de todas las AFP prácticamente todas son internacionales? ¿O son con presencia internacional o intereses internacionales? ¿Vamos a tener que ir a juicio con todas ellas ya? ¿Vamos a tener que pagar todo ese tipo de indemnizaciones? Pues te quiero mostrar este titular y me lo respondes, Mauro. Dice, primer litigio por rentas vitalicias. Grupo Ohio activa mecanismo de solución de controversia del TLC entre Chile y Estados Unidos. Aquí está invocando al Tratado de Libro de Comercio, entonces. Por esto le pregunto, Mauro, ¿qué va a pasar con la AFP, entonces, si queremos terminar con este sistema? Bueno, este es solamente un ejemplo. Acuérdate que las compañías de seguro, muchas de ellas, son dueñas de la AFP. Y muchas de estas mismas compañías de seguro lo que están haciendo es plantear una controversia internacional para, de alguna manera, presionar lo que es el tema de las rentas vitalizas, en los términos que lo hemos hablado. Acá, el escenario probable es que si se aproba el TPP de 11, al cual le queda un solo trámite, que es la aprobación por mayoría simple en el Senado, nada más. A ver, en el Senado. Bueno, en el Senado. La prueba de esto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, quienes estén debatiendo esto, por ejemplo, en una conversión constitucional, y se plantea la idea, oye, cambiemos el sistema AFP, eliminemos de que esto sea un negocio, el sistema ISAPRE, eliminemos que esto sea un negocio. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las empresas van a hacer lo mismo que hicieron las aseguradoras, en este caso, van a decir, ok, háganlo, háganlo. Pero ¿sabes lo que va a ocurrir? Nosotros los vamos a demandar. Vamos a demandar al Estado de Chile, en estos tribunales, que se conforman de la manera que te expliqué. Y ahí, en el fondo, le vamos a sacar todo el dinero al mundo. Entonces, van a amenazar. Y amenazar un proceso constituyente es grave. Es grave porque, finalmente, de manera ilícita, a mi juicio, se pone una presión indebida para quienes, obviamente, y para todos, ¿no?, la ciudadanía, que estamos comprometidos en un proceso constituyente, por lo menos el 80% de quienes empezaron esta voluntad. Sí, tú estás hablando del TPP-11, que nos va a amarrar con un vasto mercado asiático, ¿verdad?, en el cual no está Estados Unidos ni China. Pero yo te hablo ya de los tratados que existen y que está haciendo alusión esta empresa Ohio con Estados Unidos. ¿Cuántas empresas podrían hoy, si hoy se acabara el sistema de FP? Si hoy, hoy, ¿no? ¿Cuántas empresas, entonces, nos podrían demandar por los tratados que hemos firmado que tienen que ver, por ejemplo, con la FP? Bueno, yo diría que es un sinnúmero. No tengo el número preciso, pero hay... Bueno, oye, según el ministro de Economía, todas. Según el ministro de Economía, todas, por un lado o por otro. O sea, ya han demostrado que lo pueden hacer a través del tratado que existe hoy día vigente con Estados Unidos. Pero, ojo, Freddy, el presidente Biden reactivó la suscripción de Estados Unidos al TPP-11, ¿no? Y si probablemente lo firma Estados Unidos, es muy probable que lo firmen también otros países. Entonces, ese es el riesgo. Y yo te digo, no tiene ningún sentido, salvo el proteger los intereses de estas grandes compañías y, de alguna manera, poner, digamos, una presión indebida a la Convención Constitucional, no tiene otro sentido el que se pretenda, por favor, que pudiera Sebastián Piñera que esto se apruebe lo antes posible. Hay una maquinaria, hay una maquinaria también que se está armando de los grandes grupos económicos chilenos, y de la CPC, en fin. Y lo ha hablado también el presidente de la CPC, dice que esto es una expropiación, porque estos tratados de libre comercio han permitido, por otro lado, ¿no?, que se abran bastos mercados para las grandes empresas chilenas, que ponen allá sus productos, ¿verdad?, en mercados muy importantes. Entonces, a ellos no les conviene que se acaben estos tratados de libre comercio y, por eso, defienden, me imagino, lo defienden desde la ontológica, ¿no?, señalando que esto sería una expropiación. Bueno, sí, exactamente. Es lo que explicamos hace un rato, ¿no?, el tema de los fondos, pero la verdad es que yo no veo de que ellos tengan un perjuicio, porque con este lanzazo que hizo la Comisión de Mercado Financiero con el señor Cortés a cargo, donde, básicamente, el hacer este retiro del 10% de las reservas técnicas genera un perjuicio enorme, o puede llegar a generarlo, en lo que son los montos de renta vitalicia que reciben las personas jubiladas de forma permanente, incluso más allá de recuperar los dineros que ellos retiraron por esta vía, lo que, obviamente, causa un gran beneficio, un negocio extra a las compañías aseguradoras. Yo creo que las compañías aseguradoras no tienen nada que quejarse. Ahora, dicho eso, punto y aparte, esto que está ocurriendo es una muestra básicamente de lo que ellos están intentando, ¿no?, tratar de resguardar los intereses de estas grandes empresas frente a posibles cambios. Mira, hay mucha gente que está a favor del TPP-11 y dice, oye, pero, a ver, ¿por qué ustedes dicen que esta es una mala idea si otros países, como Australia, Nueva Zelanda, etcétera, han firmado el TPP-11? Entonces ellos son giles, ¿ah? Entonces ustedes dicen que ellos son unos tontos. ¿Por qué? Si es tan malo ellos lo firmaron y nosotros no lo vamos a firmar. Hay una razón, y esa razón tiene que ver con lo siguiente. En ninguno de esos países existe un ámbito de las pensiones que está hiperpriotizado y donde es básicamente un negocio. Ya existe el sistema de seguridad social. En realidad es distinto. Es una falacia ese argumento, porque así como hay gente que firmó, hay otros países que no quisieron hacerlo, entonces se pueden sacar ejemplos de lado y lado. Es que, Freddy, el punto es bien claro. Los países que lo firmaron no tienen en la perspectiva próxima un debate de hacer cambios fundamentales en el sistema previsional, en el sistema de salud, que está hipermercantilizado. Por eso es que ellos lo firman, porque ellos ya tienen sistema de seguridad social propiamente tal. Lo que ocurre en Chile no es normal. El sistema de seguridad social, si se le puede denominar así, chileno, no es algo que se dé en los países occidentales, desarrollados en el siglo XXI. Por eso yo te digo, tenemos que normalizar Chile. Es el desafío. Ahora, dicho eso, obviamente en el contexto del debate que se viene, la única razón para firmar el TPP-11 es tratar de resguardar los intereses de estos grandes grupos económicos. Mauro, nos queda un minuto titular, Royalty Minero. ¿Cuándo va a llegar al Senado? Usted que ahí también conoce mucho la vida, cómo se maneja esa maquinaria, cómo se están moviendo las correas ahí de la maquinaria en el Senado. ¿Qué va a pasar con esa votación? Creo que... el Royalty Minero, nos queda un solo minuto y vamos a hablar acerca de los mínimos comunes, el metalenguaje de la maquinaria. Pero lo único que voy a decir sobre los mínimos comunes... Se nos fue el tiempo ya. Ya. ¿Te acuerdas que la oposición llegó e hizo una minuta de todos los puntos que quería? Sí. Lo mandó al gobierno, el gobierno dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a dar algún beneficio, así abstracto, en algún momento. No dijo, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ni cuánto. Pero una de las críticas que se hizo a la propuesta de la oposición era que no incluía el Royalty Minero. Ahí apareció, esa fue una crítica que hizo Daniel Javier, y le contestó al Senador Monte, donde dice, oye, ¿sabe qué? Si usted lee bien el documento, lo va a pillar. Oye, había que leerlo bien, yo lo leí. ¿Y tú sabés dónde aparece el tema del Royalty Minero? ¿Dónde está la oposición? Ya. En la última página. ¿Y tú sabés cómo aparece? El titular es muy notable. Aparece bajo el siguiente capítulo. Avanzar en una agenda de medidas que busquen una mayor recaudación para el financiamiento de carácter permanente y que logren alcanzar una mayor progresividad del sistema tributario. Te lo resumo, pelota al córner. Espérate, ¿y no dice ni una parte de la vuelta? No, después la gente diga, mira, podemos avanzar. ¿Avanzar qué? No es aprobar. En la medida de lo posible. ¿Avanzar cualquier cosa? En la medida de lo posible. Avancemos en la medida de lo posible por la patria buena y justa. La concertación, cómo se rearma. Ya, Mauro, se nos acabó. ¡Póngale guataje! Tenemos que seguir peleando por el Royalty. No nos van a venir a vender la cuchufleta. No importa que sean todos amigos, parientes, compadres. No nos importa. Acá lo vamos a enfrentar de todas maneras la próxima semana porque la máquina no descansa. Nosotros tampoco. Franja de gaza. Oiga, las correas de la máquina están haciendo nuevo la concertación. La están rearmando así. Como un Frankenstein. La verdadera maquinaria, Freddy, es la concert. Muy bien, Mauro. Toda la fuerza del Nehuen para este fin de semana, Mauro. De todo el equipo. Páselo bien. La vamos a pasar bien, no se preocupe. Chao, Mauro. Y gracias también por la sintonía, por estar contra la maquinaria y estar por la libre expresión, estar en Vía X y en Stock Disponible en el escenario del poder. Hasta la próxima. Chao.